SOS Racismo Madrid ha presentado una queja al Departamento de Responsabilidad y Gobierno Corporativo de Telecinco por los comentarios racistas contra un concursante de Gran Hermano Revolution. En la queja, la ONG denuncia situaciones que se han generado en el programa y que tienen como centro a Javier N.M., de raza negra. Los comentarios se vieron tras su expulsión en la gala 6 del reality en un vídeo que emitió el programa en el que se recopilaban los comentarios racistas que otros concursantes hicieron sobre N.M., con frases como que las cámaras infrarrojas del programa están para poder verle por la noche o que es la oveja negra de la casa. Dentro de la casa, estos comentarios provocaron un duro enfrentamiento entre Carlos, Mina y el afectado. La ONG condena la falta de reacción por parte del programa, que a pesar de tener en conocimiento todo lo sucedido incluso publicando un vídeo recopilatorio de los hechos denunciados por el concursante Javier N.M., no toma acciones de ningún tipo contra los participantes acusados de racismo. S.O.S. Racismo solicita al programa y a Telecinco y Mediaset que condenen durante la emisión de una de las galas los comentarios racistas recogidos durante la estancia de N.M., condena a la que deberían sumarse también los concursantes denunciados. Además, el organismo pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia a actuar frente a este tipo de contenidos que normalizan el racismo y no reaccionan de manera adecuada contra los mismos.